El viejo desnudo al sol depende del San Andrés de Rivera que había pintado cuatro años antes en el Prado. También vemos algunas variantes como que aparece el color azulado en la parte superior del cabello, pero fijaros que la sombra que cae en el mismo lugar que en el San Andrés, aquí es de color rojo, casi negro, no totalmente negro, sino que es rojo. Y que la barba está hecha con pinceladas blancas, pero también con pinceladas rosas y sobre todo pinceladas azuladas. Lo que hacen es mostrarnos el interés en el color local que adquieren los objetos, que adquiere la anatomía en las distintas partes al incidir la luz. Y veremos cómo la estancia en Granada le lleva a estudiar el carácter coloreado, efectivamente las sombras proyectadas a plena luz del día. Fijaros también cómo este viejo desnudo al sol es también una reflexión sobre el contrapuesto clásico. Realmente el cuadro acababa más debajo, las piernas se cortaban un poco por encima de la rodilla, pero estaba muy inacabado. Gracias por ver el video.